No me digas lo que no puedo hacer, vine a vencer, yo si se lo que es enloquecer Enmudecerse de odio, de dolor, de placer, de perecer, de angustiarme hasta desaparecer Y renacer en mi haber, unos cuantos años de experiencia creo 15 son algo más que un simple parpadeo, para con vuestras putas doctrinas soy ateo Solo me sabe los puntos flacos el deseo, al final politiqueo, blanqueo el rap español Me tuteo con cualquiera porque sé leer un farol, mi Dios es el sol Satán la luna, para los niños del barrio en busca de fortuna No hay vacuna, no hay mañana, no hay un plan B, un despertador rompe tus sueños Ser MC no es un buen plan, chaval mejor batea un balón, más pasión que beneficio Mira yo amo mi creación porque entiendo que es el bálsamo para una vida rota Soy el sueño que tuve de niño, estoy pagando a cuotas Con gotas de sangre mios a día y ya no sueño Ahora soy el sueño de otros, tengo el alma en un barreño En forma de CD, de bite o de directo Para ti la imagen de algo abstracto, otro producto Soy tan imperfecto como el peor de mis defectos Ya me entiendes, hablamos el mismo dialecto No me digas lo que no puedo hacer, soy un tozudo Tablo hasta los huesos, cojo el tempo y lo fisuro Cuarto antes que mudo mi pie cuando se eriza Experto en renacer de mis propias cenifas No me digas lo que no puedo hacer, ni se te ocurra Si lo intentas mis musas se sientan cerca y me susurran Como seguir hasta llegar a donde quiero, sé perder Pero mi límite es el cielo, no me digas lo que no puedo hacer Estoy de vuelta intenso, joder, aquí está la respuesta No encuentro propuestas que me lleguen, que me llenen Prefiero poner Marsella y no lo entiendo, créeme Tutopene, este es el disco que quería escuchar Lo escribí por mí, poco más que argumentar Si prefieres imitar, no te enviaré a un perito Si tengo que reventar, será por mis méritos Si no, a la mierda con todo mi doble o nada Sé que tengo las cualidades, las tablas, las granadas Técnica, coraje, esfuerzo y sentimiento Se las sabe todas, y las que no me las invento Nada nuevo, si digo que soy un portento La experiencia a un grado, la paciencia a un sufrimiento El momento en que se materializan mis sueños Es el culmen de un trabajo bien hecho, lo estoy viviendo Soma registrando este talento en su nuendo Videoclips con cromas guapos, grandes conciertos Tengo que romperlo por mi fan, por cada llanto Solo sé con certeza que lo llevo dentro Está en mi cabeza, en mi corazón, en mi aliento Tratando de escapar de un final de infarto Lluvias de ceniza en las que brillan mis palabras Intenso, desde mi mente hasta tu cuarto No me digas lo que no puedo hacer, soy un tozudo Tamblo hasta los huesos, cojo el tempo y lo fisuro Por tanto es que mudo mi piel cuando se eriza Experto en renacer de mis propias cenizas No me digas lo que no puedo hacer, ni se te ocurra Si lo intentas mis musas se sientan cerca y me susurran Como seguir hasta llegar a donde quiero Sé perder, pero mi límite es el cielo No me digas lo que no puedo hacer porque soy un puto cabezota Hoy estoy al borde, estoy al límite Pero no conozco la derrota Pablo Pila está en el mic